El programa se emite en nuestro canal y podrán ver que hoy hemos hablado con representantes de algunos trabajadores de 200 familias de Linares que trabajan en Martos, en la empresa Valeo y Auxiliares y que se están viendo desde hace un año, en algunos casos impedidos de ir a su trabajo, no personas sin discapacidad sino con capacidad porque no tienen medio de transporte después de que la empresa que venía llevándolos y trayéndolos a Linares suspendiese el servicio. Yo sigo sin entenderlo, es una concesión de la Junta de Andalucía, hace un año esa empresa decidió cortar el servicio por las buenas y desde la Junta no se le ha recriminado y en definitiva no se le ha quitado la concesión y se la ha dado a otra, porque el servicio, ya digo, está licitado por la Junta de Andalucía y esta empresa Castillo no lo está cumpliendo. ¿Cuál es el problema? Pues que los trabajadores, 200 trabajadores aproximadamente de Linares, que todos los días, según el turno que sea, sábados y domingos, tenían asegurado su transporte porque lo pagaban, no es gratis ni mucho menos, pues desde hace un año, como digo, no están haciéndolo con un transporte asegurado, tienen que hacerlo por sus propios medios, pero el problema está en aquellas personas que no tienen medio de transporte o que no pueden tener un medio de transporte porque, bueno, hay personas con Asperger, hay personas con distintas discapacidades que no pueden conducir. ¿A qué está llevando esto? Pues que está habiendo familias que se han mudado a Martos porque tienen allí su trabajo asegurado y se quitan ese problema del transporte. En Baños de la Encina se ha presentado hoy, como han visto, ese partido de Champions League que va a jugar este próximo domingo el Tenigen Linares ante el equipo. Lo tengo que mirar otra vez, a ver si fuese fácil, pues lo recordaría. El Moravski, Klumlov, la República Checa. Próximo fin de semana la delegación de Linares estará allí en la República Checa para el partido de vuelta de la Champions League de tenis de mesa. Pero también, como les decía, este fin de semana deportivamente destaca y muy mucho, es algo que ha despertado muchísima expectación entre los aficionados al deporte y particularmente al Fútbol Sala porque este fin de semana, como digo, mañana y el domingo van a estar aquí cuatro de los mejores equipos de la primera división del Fútbol Sala Nacional. Esto sí me lo sé de memoria porque estos sí son de más cerquita. El Jimbin Cartagena, el Jaén Fútbol Sala, el Real Betis Futsal y el Viña Alvali de Valdepeñas. Ya les contábamos hace unos días en nuestros informativos que se presentó ese primer torneo, MLC Martín López Carburantes, se hizo en dependencias municipales, por lo tanto el ayuntamiento de Linares está patrocinando ese torneo, cuya dirección corresponde, la dirección y organización única, exclusivamente a escuelas LONCHU. Bueno, dirán ustedes, LONCHU de toda la vida del señor, pues sí señor, Francisco Javier Prieto. LONCHU, que es el mejor jugador de Fútbol Sala que ha dado esta, que es el que voy a decir ciudad, esta provincia sin duda alguna. LONCHU, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, estamos preparando y un poquillo locos con todo el tema de preparación, pero contentos e ilusionados por traer un evento de estas características. Tú lo tienes bastante con tu escuela, ¿no? Con el trabajo que tienes dentro de la escuela, que dices, me voy a poner a organizar un torneo y que vengan cuatro de los mejores equipos de la primera división de Fútbol Sala Nacional. Ahí es nada. Bueno, sí, también es verdad que lo organiza Escuela LONCHU, pero también es una conversación que tengo con Raquel, la responsable de deporte, y llegamos a eso, a intentar traer un evento de estas características y, bueno, orgulloso de poder contar con estos cuatro equipos y que Linares pueda disfrutar del Fútbol Sala profesional. Es la élite del Fútbol Sala, ¿eh? Lo que viene aquí a partir de mañana. Sí, vienen cuatro equipos que se han reforzado y que están dispuestos a pelear por la liga. Claro, claro. Bueno, ahora os vamos a contar cómo pueden asistir, lo que vale, la ventaja del abono, que es muy importante, ya se lo digo yo, la ventaja del abono y los horarios y todo eso. Hombre, y la apuesta también de una empresa como MLC, que ha dicho, aquí estoy yo, le vamos a poner el nombre de primer torneo. Cuando se le pone el nombre de primer torneo es porque el año que viene va a haber un segundo. Sí. Esas son las intenciones. Nosotros contentísimos, porque la verdad que José Luis, responsable de la empresa, más Daniel, ha sido todo, vamos, ha sido un placer trabajar con ellos porque todo ha sido facilidades y si no, aparte de todos los patrocinadores que tenemos, aparte, pero si no hubiese sido por ellos, pues no hubiese podido organizar este torneo. Pero digo, con las miras puestas en próximos años y que esto ya sea un... Claro, ya esperamos que sea... La cita anual, perfecto. Sí, sí, sí. Hombre, la gente que sigue el Fútbol Sala, las características de estos cuatro equipos, dice, optan... Bueno, dice, bueno, es que está el Barcelona también, está el Pozo, está el otro, el otro, el otro... ¿Pero optan a hacer algo importante dentro de la competición que se inicia ahora? Sí, vamos, en la Liga Nacional del Fútbol Sala, los ocho primeros equipos son los que juegan para jugar la Copa de España, ¿vale?, para clasificarse antes de diciembre y después son los ocho primeros también los que optan al título de Liga y estos cuatro equipos están reforzados y hechos para estar en esos ocho primeros. ¿Tú te mojas un favorito para el torneo o no te corresponde? No, la verdad que yo, como digo siempre, esto es un torneo para que disfrutemos todos y solo deseo y espero que la gente disfrute y que respete las lesiones y que los cuatro equipos que vienen terminen de hacer su preparación para empezar bien la Liga. Sí, pero estos vienen a meter la pierna, ¿no? Por supuesto, por supuesto, para ellos no existen partidos amistosos. Claro, es que se dice, ah, que vienen aquí a pasearse. Hombre, cuando tienes enfrente a otro equipo con el que te las vas a ver también en Liga, no creo que vengas a pasearte, ¿no? Claro, es una medida, yo, es una toma de contacto con los que se van a encontrar cuando empiece la Liga. Sí, ¿se empieza cuándo? ¿La Liga Nacional cuando empieza? Me parece que empieza el fin de semana del 26. El 26, o sea que ya serán de los últimos partidos. Hombre, Jaén va a arrastrar gente porque Jaén Fútbol Sala tiene unos seguidores fieles y sobre todo de Jaén Capital, pues vendrá muchísima gente. Pero te han llamado también de otros sitios, ¿no? Sí, igual. De dónde vienen los otros equipos, ¿no? Bueno, Valdepeña es la verdad que nos está sorprendiendo porque la gente se está volcando y yo creo que hoy, perdón, mañana el pabellón va a haber mucha representación de este equipo. Viña, el Val y Real Betis la primera semifinal, que es el sábado a las 7 de la tarde. Y el Jaén Fútbol Sala con el Jim Binh, ¿se dice así? Sí, Jim Binh. El Jim Binh Cartagena, Jim Binh Cartagena, que será a las 9, ¿no? A las 9 de la noche. A las 9, que es muy buena hora para ver también el Fútbol Sala un sábado, sí, señor. Que, oye, la venta de entrada va muy bien, ¿no, Lonchu? Sí, nosotros contentos. Bueno, sobre todo de abono, abono, ¿verdad? Abono, sí. La verdad que el precio que le hemos puesto al abono es buenísimo para poder disfrutar de cuatro partidos. Son 18 euros lo que pagarían por disfrutar de cuatro partidos de primera división. Que, como te he dicho antes, bueno, a nivel nacional el torneo está catalogado como el mejor en España. En preparación de... porque ningún torneo a nivel nacional ha sido para concentrar a cuatro equipos de primera división. Ah, anda. O sea, que eso nos lo llevamos también a los de Linares. También nos lo llevamos a los de Linares. Sí, señor. Sí, señor. Hombre, las cuentas están claras. El abono vale 18 euros. La entrada por partido vale 12 euros. Claro, entrada por partido, pues serían 48 euros si asistiésemos pagando entrada. Con 30 euros menos, asistimos a los cuatro partidos. Eso ha sido claro. Y aquí, cuando hay un ahorro, le damos bocado a un cañamón, que se suele decir aquí, ¿no? Hay 30 euros de ahorro adquiriendo el abono para ver cuatro partidos de la élite del fútbol sala nacional. A partir de mañana, 7-9 y el domingo igual, 7-9, tercer y cuarto puesto. Y la final. Y mañana, la semifinal. Hombre, afición al fútbol sala, Linares siempre la ha tenido. ¿Qué le falta a Linares para que despegue ya definitivamente otra vez, como en su momento pasó? Bueno, yo creo que este año ha habido una apuesta muy importante, y es que el Linares Deportivo se ha unido con el Fusal. Y yo creo que al final eso lo va a hacer más fuerte, ¿no? Espero que, bueno, esperamos todos los linareses, pues, que esto vaya adelante y que podamos disfrutar de un fútbol sala. Ojalá, ojalá. Ojalá. Hombre, porque el fútbol sala en algunas ciudades está muy por delante incluso del fútbol. Sí, en algunas ciudades hay más afición al fútbol sala que al propio fútbol. Aquí tenemos a nuestros vecinos de Benjiva que disfrutan de una segunda división de fútbol sala. Anda que no. Donde esta semana se enfrentan al, nada menos que al Barcelona B, en la Ciudad Deportiva de Sánchez, en Daipi. Sí, sí, fíjate tú, fíjate tú. Bueno, alguna vez, alguna vez, porque, hombre, si la hubo, la tiene que seguir habiendo la afición al fútbol sala. Pues el fútbol sala, el fútbol sala, claro, también es muy desconocido para mucha gente, porque el fútbol sala dice, bueno, es que parece que el hecho ya de las dimensiones, de donde ya parece que le resta, no, el fútbol, un partido de fútbol sala, y aquí se ha disfrutado de muy buenos partidos de fútbol sala, ojo, que a nivel local, ¿eh? Porque si algo ha dado, esta ciudad son buenos jugadores. Se lleva la palma, lógicamente, Lonchu, porque ha sido profesional de fútbol sala, pero han salido muy buenos jugadores aquí de fútbol sala, y aquí se han visto partidos. Han salido y lo hay. Y lo hay. Como hemos nombrado ahora mismo en Benjiva, tenemos a Torto, ¿no? Exactamente. Que lleva muchísimos años. Incombustible. Sí, el Torto Incombustible. Y solo tenemos que mirar las semifinales, las finales de las 35 horas míticas aquí en Linares, que el pabellón no cogía... Sí, sí, sí. Por eso digo, la emoción que tiene un partido de fútbol sala, hay veces, vamos a ver, es que una hora y media de fútbol, con todo el respeto también, ¿no? Una hora y media de fútbol da para mucho, hasta para, en algunos casos, hasta para dormirte. El fútbol sala no te duerme. No, es mucho más intenso. En el fútbol sala no te duerme. La jugada está más cerquita, las porterías miden menos, 40 por 20, entonces, en el momento que pestañeces, te estás perdiendo algo importante. Sí, sí. Lucho, ¿y en tu escuela a cuánta gente mueves tú? Bueno, pues, es verdad que el año pasado con el tema COVID, pues, hubo muchos padres y muchos niños, pues, que les daba miedo la situación, ¿no? Este año empezamos a partir de este lunes y no sabemos con cuántos niños vamos a contar, pero, pues, vamos, hace dos años, que era cuando estábamos bien, teníamos 198 niños. ¿198 niños? Claro, ¿y desde qué edad empiezan? Desde los 3 años hasta los 14. ¿A los 3 años empiezan ya? 3 años. Esos son los que trabajo yo. Esos son los tuyos, ¿no? Los 3, de 3 a 6 años son los que trabajo yo. Tienes el cielo ganado, ¿eh? Tienes el cielo ganado, de 3 a 6 años. Obre, lo que tiene que ser es muy gratificante. Sí, son las categorías más... Son los que te, con un simple gesto, con un abrazo, con un profe te quiero, te traen dibujos, te traen, te pintan, es algo ilusionante y que te, aparte, si te gusta, porque a mí me encanta lo que hago, te da más fuerza aún para seguir trabajando. Y ya no es que practiquen deporte, es que convivan entre otros niños, ¿no? Claro, porque muchas veces dicen que los monitores tenemos que educar, y no es así, ¿no? Los niños tienen que traer una educación, nosotros podemos ayudar en esa educación. Pero la verdad que cuando tú lo ves con todos los compañeros, nosotros tenemos, en junio fuimos a jugar contra las escuelas de Vilches, y nos pasó una anécdota muy bonita, ¿no? El Vilches nos mete el 1-0 y los niños de 4 o 5 años van a abrazarse para meter... Y los nuestros también fueron a abrazarse a esos niños, o sea, son cosas que se te quedan en la retina y que ves dónde llega... No hay maldad ninguna, no hay maldad. Luego ya a ciertas edades ya dicen, te voy a abrazar, si te vas a entrar a tú. Hombre, siempre el fair play, siempre el juego limpio y todas esas cosas, es lo primero que los monitores en cualquier deporte fomentan e inculcan, ¿no? Pero quiero decir, hay valores que transmite el deporte que en casa, no es que no se quiera, pero que en casa a lo mejor no se puede hacer, ¿no? Claro, como el compañerismo... Claro, en casa si está el niño solo o con su hermano, pues sí, quiere a tu hermano y todo, pero no tiene el material que es el humano, y en este caso un montón de niños para fomentar ese compañerismo, ¿no? Así es. Que tan importante es luego para el desarrollo de la vida, pero luego los niños podrán seguir jugando a futsalas, no podrán seguir, cambiarán y no sé, y se decidirán por otra cosa. Pero lo que aprenden ahí a esas edades tempranas, eso no se lo quitan a la niña. Claro, eso también es verdad, hay también muchos padres que te llaman y dicen, es que el niño se quiere quitar del fútbol, es que el niño no hay que obligarlo a jugar al fútbol, el niño tiene que decidir y están en edades de probarlo todo, y de que ellos verdaderamente decidan cuál es el deporte que quieren practicar. No, si ellos no quieren estar en un sitio no están, porque si hay muchos niños lo han probado todo, ¿no? Que ahora me voy al carácter y ahora me voy al tenis de mesa y ahora me voy al fútbol sala y ahora me voy a ver los cestos y ya está. Y donde decidan quedarse, pues se quedan y ya está, que es lo mejor. Pero digo que el trabajo, claro, tú tienes que tener muchos monitores ahí, para tantos niños tienes que tener una plantilla de monitores considerable. Bueno, tengo cinco monitores, cinco monitores, lo que pasa es que nos multiplicamos. Sí, claro, nos queda otro. Bueno, los horarios son, por ejemplo, los lunes empezamos a trabajar desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche, entonces ahí vamos metiéndonos los equipos que no son todos a la misma hora. ¿Y luego compiten esos equipos luego ya en...? A nivel local. ¿Nivel local? A nivel local, en los juegos municipales. Ajá, porque la edad máxima para estar dentro de tu escuela como alumno, ¿cuál es? 14 años, hasta cadete. Hasta cadete, ajá, perfecto, perfecto. Porque la competición también es un plus que tienen los niños, ¿no? El hecho de decir, sí, yo vengo aquí a entrenar, yo vengo aquí a jugar, pero jugar no solo a fútbol sala, los niños, claro, a esas edades tienen que tener mucho juego, ¿me entiendes? Mucho juego, digo, aparte de fútbol sala. El juego es lo que verdaderamente le da la enseñanza al niño. Tú puedes entrenar diez veces con un niño, pero luego cuando ellos juegan las pulsaciones de un niño no son las mismas, entonces ahí es donde verdaderamente ellos aprenden a trabajar con su cuerpo y a hacer las cosas en condiciones. Y digo que luego compiten, a nivel local, compiten, claro, todo lo que compite quiere ganar, ¿no? Tiene que ser complicado el hecho de transmitirle a los niños que se compite, que se gana, pero que si no se gana no pasa absolutamente nada, ¿no? No sé. Algunos lo entenderán y otros no. Y otros no. Bueno, unos lo llevan mejor y otros. Bueno, nosotros intentamos inculcar la escuela, que es una escuela, que es de aprendizaje y intentamos que todos los niños jueguen los mismos minutos, ¿vale? Nosotros sabemos diferenciar lo que es una escuela a un equipo federado. Cuando hay niños que destacan, pues le ofrecemos la posibilidad de ir a un equipo federado para, igual que cuando un niño no destaca en un equipo federado, se le ofrece la posibilidad de ir a una escuela. Pero en la escuela tenemos las ideas claras y intentamos que todos los niños practiquen y jueguen al mismo tiempo. ¿Y a los padres cómo le hacéis llegar a eso? Y que los padres entiendan que a lo mejor su hijo no es un lonchu. Y que, bueno, que hay otros como él también. Los padres lo entienden. Es complicado, ¿verdad? O sea, yo entiendo que es complicado. Es muy complicado. Se han hecho de los padres porque cada padre tiene un lonchu en casa y mi hijo es el mejor. Y eso hay que educar también a los padres en ese sentido. También, también. Bueno, nosotros, el tema de los padres, aún así, se lleva algo mejor. Pero el tema de los niños, los niños no, a la hora de decirle algo al compañero, si el compañero falla, ahí es donde sí tenemos que estar encima para que estén tranquilos y sepan que al final lo que importa no es el resultado, sino que hayan disfrutado del partido, que se lo hayan pasado bien y que sigan con las mismas ganas para que el siguiente partido vuelvan a disfrutar todo por equipo. Sí, sí, porque tú le vas a dar a todo, le vas a dar su mismo minuto. Y me parece genial. Me parece genial. Hombre, esto hace una escuela funciones, ¿no? El hecho de, porque, claro, hablando de una escuela que no es obligatoria, pero no deja de ser una docencia la que se está haciendo en este caso. Y no solamente deportiva, otros valores que también se transmiten. Claro, tiene que haber gente muy preparada al frente del equipo de monitores para que eso se dé así, ¿no? Porque si no le puede hacer hasta un mal al niño, ¿no? Entonces se lleva todo y sé que se lleva, pues conozco a gente que tiene a los niños allí y están encantados, ¿no? Y los niños, pues, están deseando que llegue la hora para estar allí. ¿Hay todavía plazo de inscripción para la escuela? Sí, el plazo de inscripción te ha abierto durante todo el año. Durante el año, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo pueden hacer un padre? Un hijo tiene cinco años. No tiene ni idea de jugar a futbol sala, pero a ver si le gusta. Pues nada, que intente contactar conmigo o por redes sociales, por Escuela Lonchu, y nos deja su teléfono, nos ponemos en contacto con él y ya le diríamos la hora de entreno según la edad del niño para que pasase ahí. Siempre intentamos que cuando un niño viene nuevo, pues que pruebe una semana, dos semanas para ver cómo... Sí, antes de formalizarse. Hasta que el niño... Sí, me gusta. Ya formalizamos todo para que el niño pueda pertenecer a la escuela. Hombre, para esta ciudad es un lujo, ¿eh? Tener una escuela dirigida por Lonchu, que ha estado en la élite, y que, bueno, si no es por una lesión, podría estar todavía, ¿no? Evidentemente, porque es muy joven todavía, ¿no? Y quien tuvo, retuvo. Y Lonchu ha dado mucho nombre a esta ciudad en el futbol sala. En su día hizo también una pequeña incursión en el futbol, pero se demostró que el tuyo es el futbol sala, ¿no? Ojo, que en aquella época, de esto hace ya unos años, Lonchu también destacaba, ¿eh? Sí, bueno. ¿Por entonces? Me ofrecieron hacer la pretemporada como de segunda vez, y la verdad que también fueron... el mes de pretemporada fue inorbitable, ¿no? Porque al final, lo que quedan son las personas, ¿no? Y de ahí saqué dos amistades, como son Gustavo y Roa, y no pierdo el contacto con ellos, y son los más bonitos. Alquillo fue en 2000, muy poco, 2000... principio de 2000, por ahí sería. Incluso en el 99, creo yo, en el 99-2000. O 99, sí. Gustavo... En el 2000-2001 firme en Jaén, no, en el 99-2000 firme en Jaén. Sí. Después, al año siguiente jugué otra vez en Jaén y el tercero firme en Italia. Sí, sería un poquito antes. Un poquito antes, 98-99. Sí, seguramente cuando llegó Gustavo, el muy gallo. Cuando llegó el muy gallo. Sosa, entrenador. Sí, señor. Sí, señor. Tengo mucho contacto todavía yo con José Antonio. Yo coincidí con él, con Gustavo coincidí con él, porque cuando firmé en Las Palmas, en Gran Canaria, él era vecino mío. Ah, perfecto. Con Gustavo tengo bastante menos, pero con José Antonio Sosa, Espinel, sí, tengo muchísima, muchísima relación, y alguna vez que otra nos hemos visto, hemos coincidido, hemos acortado camino, y hemos quedado y nos hemos visto con José Antonio. Buena gente, buena gente, José Antonio. Nada más lo sabe que lo quiero mucho, José Antonio, porque conmigo particularmente se portó genial. Bueno, pues, que nos vamos ya de un lado a otro. ¿Mañana hay taquilla abierta antes de que empiece la primera semifinal? Sí, mañana la taquilla está abierta desde las 11 de la mañana hasta las 1 menos cuarto, ¿vale? Y luego desde las 4 hasta las 9 y media de la noche. ¿La taquilla del Parque Deportes San José? Sí, del pabellón Julián Jiménez. La que hay dentro. La que hay dentro, vale, perfecto. Justamente al lado del bar. Ajá, vale. 18 euros vale el abono, 18. 48 sería si ustedes pagasen entrada a entrada. Claro, ¿qué riesgo corren? Pues que vayan mañana, que vayan mañana, y compren su entrada para ver la primera semifinal. La primera semifinal que es Viña, Albali, Valdepeña, Real Betis, Futsal. Y entonces compran su entrada y pagan 12 euros, que a un precio son equipos de la Liga Nacional, de primera división. Y les gusta. Y dicen, ay, pues voy a venir mañana. No, me voy a quedar, me voy a salir y a las 9 entro y veo la segunda semifinal. A ver, son otros 12 euros. No, perdón, te rectifico. Los 12 euros, con los 12 euros puedes ver las dos semifinales. Ah, dos semifinales, perdón. Sí, con los 12 euros puedes ver las dos semifinales. Perdón, perdón, que son seguidas. Vale, perdón, entonces no hay 30 euros de oro, pero bueno, sigue habiendo ahorro. Sí, serían 12 euros la entrada de las dos semifinales. Ajá. Y si compra entrada única, al día siguiente serían 15 euros para la final. Claro, claro, porque también... Sería un total de 28 euros. Al día siguiente, al día siguiente, la tercer y cuarto puesto y la final es una sola entrada. Una sola entrada también que sería de 15 euros. Bueno, que se quiten de problema, que compren el abono y ya está. Y ya se quitan de problema. Y luego ya echan las cuentas tranquilamente y les queda para luego salir, cuando termine, ya cada noche y echarse un... Que tiren, eh, para echarse unas cañas y las raciones. Porque el ahorro es considerable, hombre, el ahorro es considerable. Así que mañana las taquillas, como ha dicho Lonchu, están abiertas las taquillas desde dentro del pabellón. ¿Cómo está el pabellón ahora mismo? ¿De condiciones está genial, no? Perfecto. La verdad que llevamos dos días allí vendiendo entradas también y los trabajadores están dejándolos impolutos para la práctica de ley. Tengamos cuenta que mañana y el domingo Linares va a ser un escaparate. Se va a fijar mucha gente del Fútbol Sala Nacional se va a fijar en Linares, ¿no? Es verdad que mañana están acreditadas muchísimas prensas de todos lados. Hasta hoy tenemos un contacto para ver si lo televisan en directo por YouTube, ¿vale? Entonces va a tener repercusión. Evidente que va a tener mucha repercusión a nivel nacional. Aunque se vea en YouTube, aunque se vea en formato audiovisual, y digo, me voy a echar tierras donde hay el propio tejado, no es mejor que vea estas cosas, hay que verlas allí. Eso está claro. Habrá gente que por la situación que tenga o por cualquier causa no pueda verlo allí en el pabellón, ¿vale? Para eso está YouTube o una televisión que lo quisiera dar, ¿no? Pero nada como verlo allí. Eso no se siente nada más que allí. Eso es para disfrutarlo. Eso no se siente nada más que allí. Y luego van a venir también aficiones de uno y otro equipo y, claro, nosotros... Nosotros con quién vamos. Dirán, hombre, con Jaén Futbol Sala por cercanía. Jaén Paraiso Interior. Jaén Paraiso Interior, que no se olvide, que para eso la diputación suelta ahora pasta. Bueno, venga, pues vamos con el Jaén Paraiso Interior. Hombre, yo tengo que agradecerle mucho. Que son los más cercanos. Venga, vamos con Jaén Paraiso Interior. Yo la verdad que a Jaén tengo que agradecerle pues todo. Porque ellos fueron los que me dieron la oportunidad de poder jugar a lo que más me gusta, de hacerme un nombre y de poder estar 16 años como profesional. No, sin duda, sin duda. Yo les decía de broma, que no se enfade nadie de Jaén, que yo me meto mucho con la gente de Jaén, que te gusta a mí. Y como te decía antes, lo más importante de todo, tengo muchísimos amigos allí. Eso es lo importante. Eso es lo que deja el deporte también. El deporte es cualquier otra profesión, ¿no? Pero el deporte lo que deja es su amigo. Entre ellos Dani, el entrenador. Yo coincidí con él, hemos estado jugando juntos en Noparrulo, en Ferrol. O sea, lo he tenido como compañero, como entrenador. Entonces, eso es lo que uno se lleva. Sin duda, sin duda. Pues el primer torneo, MBC Martín López Carburantes. Mañana y el domingo, 7 y 9 de la tarde cada día. Tercer y cuarto puesto y final el domingo, evidentemente, pero de ahí, para que lleguen ahí a cualquier opción, tercer y cuarto puesto o final, pues tienen que jugársela en las semifinales de mañana. Igualmente, 7 y 9. Lóncho y enhorabuena por la organización, que esto no se organiza en un día, ni muchísimo menos, porque sé que ha expuesto muchísimo empeño en todo esto. Se decía al día de la rueda de prensa que esto es trabajo de mucho tiempo para que, bueno, primero Linares pueda disfrutar de un torneo de estas características, de la élite, del fútbol sala. Y luego, bueno, pues es una forma también de decir, Linares capaz de acoger y albergar eventos deportivos como este, ¿no? Pues sí, y bueno, aún no ha comenzado el primer partido y ya estamos pensando en el del año que viene. El año que viene va a intentar traer cuatro equipos también de primera división, tanto el masculino como el femenino. ¿Hay niveles femeninos? Sí, 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 hay niveles y mucho, y mucho. Ah, pues estaría muy bien, estaría muy bien, también. Sería un guiño también al deporte femenino, que muchas veces está muy castigado, muy castigado por el hecho de ser femenino, ¿no? Pero vamos, en el fútbol sala, imagino, yo he visto, sobre todo partidos de fútbol sala, perdón, de fútbol femenino, hay nivelazo ahí que dices, caray, caray, y hay gente, sin embargo, que a este tipo de deporte, como puede ser el fútbol sala, el fútbol, por el hecho de ser mujeres quienes lo practican, dicen, ay no, pues están equivocadísimos, ¿no? Están equivocadísimos. Así es, sí, hay un nivel muy alto. Sí, 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 hay mucha más técnica y muchas más ideas y muchas, al fin y al cabo, las mujeres nos ganan en todo, ¿no? Pues también en eso. Lonchu, que se dé todo muy bien. Pues muchísimas gracias. Ojalá que venga muchísima gente, que el pabellón registre muy buena entrada cada día, no por nada, sino porque se corresponda al trabajo y al esfuerzo que se ha hecho por parte de Escuela Lonchu, del Ayuntamiento de Dinares y de la firma patrocinadora principal, el sponsor principal, y luego también yo sé que los organizadores de cualquier evento le dan mucha importancia a los que, a lo mejor en los carteles, pues se ven un poquito más chiquititos, pero esos también contribuyen y apuestan, que es importante. Ahí está. Y apuestan. Sin ellos no hubiese sido posible organizar todo este tema. Porque eso, yo lo entiendo, ese tipo de patrocinadores, ya digo, los que vienen en el cartel, que no lo hacen en la inmensa mayoría de los casos, no lo hacen por decir, me publicito y vendo más. No, es el decir, yo soy de aquí y yo contribuyo, me están pidiendo ayuda para esto y yo contribuyo, porque a la larga me beneficia a mí todo eso. Es que al final esto también, como te he dicho antes, tenemos unos 200 abonos reservados de la gente de Valdepeña, que vienen a pasar el fin de semana, eso repercute en la ciudad, hoteles, bares, restaurantes. Sí, sí, sí. Entonces al final todo es bueno para Linares, que es lo importante. Sin duda, sin duda. Así es, así es. Por lo tanto, también chapó por esos patrocinadores, por esos que apuestan, porque Linares organiza todo tipo de eventos, en particular este primer torneo MLC de fútbol sala. Lonchu. Una cosilla antes de nada, pues que debido a la situación que vivimos, pues que la gente sea responsable con la mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad, que intentaremos poner gente para que esté pendiente, pero que no hay nada más que el responsable que uno mismo y que intentemos que salga todo bien y que podamos disfrutar los linarenses de este evento. Seguro que sí, seguro que sí. Además, lo hemos dicho muchas veces, las normas están ahí, pero las normas, no echemos la culpa a nadie, la culpa, si no la cumplimos, es nuestra, es nuestra. Si hay que mantener una distancia, si hay que llevar mascarilla, o sea, si no lo hacemos nosotros, la norma está para cumplirla, si no lo hacemos nosotros, la culpa es nuestra, la responsabilidad es nuestra. Pero bueno, aquí Linares está muy bien educada en ese sentido, y ahí no va a haber ningún tipo de problema, seguro, seguro. Lonchu, gracias. Gracias, gracias a vosotros. Bueno, pues tendrán ustedes, lógicamente, información de ese torneo, primer torneo, MLC Martín López Carburantes, torneo de Fútbol Sala, recuerden, Jaén Fútbol Sala, Paraíso Interior, antes me corregí a Lonchu y lleva muchísima razón, el Real Betis Fusal, el Jimbin Cartagena y el Viña Alvali Valdepeñas, cuatro equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que estarán a partir de mañana en Linares, y que gane el mejor. A ver si se lo lleva a los amarillos, mejor todavía, que se quede aquí. Las farmacias de guardia que hoy abren en Linares, por si acaso necesitan, ya es el último dato del programa, son estas que ven, las cinco que abren siempre de 10 de la mañana a 10 de la noche, de forma ininterrumpida. Hoy viernes está abierta 24 horas de guardia, la de Fernando el Católico 23, en la barriada de las Américas, en Blasco y Bañez, Arrayanes estará mañana, sábado, y el domingo en calle Marqués de Linares. Y nosotros volvemos el lunes ya, a partir de las 6 de la tarde, aquí en Linares TV, en PTV Linares, y les contaremos lo que ha pasado el fin de semana, y algunas otras cuestiones que hablaremos también día a día, en nuestro magazine local. Que tengan y disfruten del fin de semana. Hay eventos importantes, ya lo saben, el primer torneo, Martín López Calburante de Fútbol Sala, y no coincidiendo en hora, sí en día, pero hay horas para todo, ese partido de Champions League del técnico Linares ante el equipo de la República Checa, que será el domingo a las 12, en la sala específica de tenis de mesa del Parque de Deportes San José Felipe VI. Que lo disfruten. Hasta el lunes, buen fin de semana, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!